Mi nombre es Galini Renquifo, me presento como Mystic SuperNational Cajamarca 2021. He participado en diversos concursos nacionales de marinera. Hola, hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Galini Renquifo, tengo 18 años de edad y soy Cajamarquina de corazón. Mis estudios secundarios los realicé en el prestigioso Colegio Nacional Santa Rosa. Actualmente curso la carrera de Administración y Negocios Internacionales en la prestigiosa Universidad Privada del Norte, ubicada en la ciudad de Cajamarca. Participé en el certamen de belleza Mystic SuperNational Cajamarca, en el cual fui acreedora de este hermoso título. Me presento como Mystic SuperNational Cajamarca 2021. En años anteriores he participado en diversos concursos nacionales de marinera. El que más destacó es la Maratón Nacional de Marinera titulada Marinera de corazón, realizada en el Departamento de la Libertad, en el cual fui acreedora del primer puesto junto al campeón nacional Diego Arias. A continuación les mostraré un poquito de mi arte. La Maratón Nacional de Marinera de corazón. En nuestro Perú aún existen jóvenes emprendedores. Es por eso que mi hermano y yo hemos decidido formar un gran emprendimiento, pero ¿de qué trata? Somos un emprendimiento que se encarga de realizar arte, productos tejidos hechos a mano, con mucho amor, para ustedes. Encuéntranos en redes sociales como miaco.perucajamarca o el número 950-247-999. Como ya sabes, soy Miss Team SuperNational Cajamarca 2021 y me gustaría representar a mi tierra a nivel nacional. Sin dejar de lado a mi marca emprendedora, voy a posicionarla a nivel nacional e internacional. Bueno gente linda de Cajamarca, hoy han conocido un poco de mi persona. Conmigo será hasta el próximo video. Bye, bye. Chau. 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 Chau.